Hola, hoy estamos con el periódico de la Cruz del Sur, o Southern Cross, y tenemos a una invitada. Su nombre es Marta Rivera. Marta, cuéntanos qué es lo que tú haces en la diócesis y cuál es tu rol. Yo trabajo por la oficina del Youth and Young Ministry y estoy encargada del Hispanic Youth and Young Ministry. La posición mía lo que se encarga es de hacer programas para llevar a las parroquias donde ellos pueden desarrollar sus grupos y la espiritualidad de estos jóvenes a través de diferentes ideas y programas que traemos para ellos. Hemos sabido que recientemente tuviste dos grandes eventos y nos gustaría saber de qué se trataban y por qué fue que tuviste estos eventos y qué hiciste. Bueno, en realidad fueron visitas a comunidades. Viajamos alrededor de las diócesis, visitamos 10 comunidades. Entonces, tuvimos la apertura del Año de la Fe, en la cual hablamos de cómo vivir la fe en familia, donde invitábamos a los jóvenes a redescubrir su fe y le dábamos algunas herramientas a los padres de familia para que ellos trabajaran con sus hijos, algunas herramientas para que trabajen en comunidad y para que desarrollen en sus grupos de jóvenes. Estos eran visitas a las comunidades de dos, tres horas. Y después, en los fines de semana, tuvimos eventos de todo el día, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, donde ya profundizamos un poco más y hablamos del tema de la santidad en los jóvenes hoy, cómo vivir la santidad hoy. Ah, perfecto. ¿Y cuántas personas crees tú que asistieron a estos eventos y actividades? Yo creo que alrededor de mil personas logramos visitar y alcanzar en esta semana la utilicación. ¿Y cuáles son los...? ¿Tenés algún evento para el futuro? Sí, el próximo evento es el 10 de noviembre. Tenemos un entrenamiento para las personas que dan las charlas para quinceañeras. Les vamos a enseñar a usar diferentes recursos para usar en sus parroquias y para dar las charlas para las niñas que van a cumplir sus quince años. Perfecto. ¿Y cómo pueden hacer los jóvenes y las familias para contactarte? Pueden llamarme al 912-201-4078 o escribirme a mi email mcrivera.org. Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias.